hola amigos de youtube bienvenidos a otro vídeo para el canal y hoy con un juego que hace bastante que no subía un vídeo al canal este juego se llama zombie strike juego de estrategia por turnos obviamente juego de zombie fue uno de los primeros juegos que empecé a subir vídeos y lo había dejado un poco de lado pero bueno el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre este juego que tiene cosas bastante interesantes me gusta la temática del tema de los zombies además tiene una especie de toque western así como esto de las películas de vaquero que bueno no son tonto de las generaciones más actuales los vaqueros eran más pareces de las generaciones de nuestros padres por ahí pero igualmente todavía tienen su su cosa interesante de todo este tema del western de las pistolas del viejo este y este juego como que tiene un poco de eso ya combinado con el tema de los zombies y varias cosas algo de futurista también bueno suele pasar que juegos de android mezclan varias varios ambientes y arman todo un universo en sí bueno básicamente hoy día la idea va a ser mostrar algunos de los personajes pero las skins o los trajes especiales que en este juego hay bastante tenemos un roster de aproximadamente unos 70 personajes por ahí cosa interesante que el juego se está actualizando todavía se están incorporando personajes no de manera mensual pero si se están incorporando personajes cada uno no estoy seguro si manera mensual o cada uno dos meses por ahí ya y muchos personajes cuentan con trajes especiales vamos a echar un poco una mirada por si a alguien le interesa revisar la verdad que están bastante interesantes los diseños de los personajes personalmente me gustan mucho teniendo en cuenta todo lo que mencioné anteriormente ese tema del toque western combinado con un personaje tipo futurista y varios otros algunos también tienen alguna influencia de otra serie también de superhéroes etcétera hay un vídeo en youtube y hace unos días de un youtuber donde hace algo parecido también muestra la skin de los personajes pero bueno le vamos a tratar de poner el toque el mismo contenido digamos la zona de héroes aquí tengo hay héroes de distinta cantidad de estrellas 1 2 3 4 5 y también subidos al legendario ya estos son los héroes entonces tenemos algunos diseños bastante interesantes son los de los más poderosos que yo tengo este juego esta que es como una amazona la chica gato típica en este juego esta que es como una versión femenina del capitán américa se ve bastante bien esta chica que es como ella más original como una especie de monja guerrera y lleva una cruz y una cuchilla esta pirata con una espada también y una pistola esta otra es como una chica serpiente hay varias facciones en el juego están las facciones zombie hay que son como extraterrestres y sinceramente el juego combina muchas cosas ya también hay algunos personajes como basados en cultura antigua nefertí en clara alusión en la cultura egipcia de la antigüedad bueno vamos a ver entonces las esquinas especiales que las podemos encontrar por aquí por aquí aquí están estas son las esquinas vamos a revisarlas una a una hice un vídeo antes ya mostrando a los a todos los personajes con su diseño normal así que vamos a ver ahora las esquinas especiales por lo menos las que se han activado en el juego a día de hoy ya bueno vamos a empezar entonces tengo esta chica de verano es en la esquina especial del personaje diana aunque bien tiene unas pistolas como de agua no sé qué son necesito con una pistola que tiran agua de esas mismas que se usan pensábamos cuando éramos chicos para tirarle agua a nuestros hermanos de esas mismas bastante suelo traje tenemos entonces chica de verano del personaje diana este es el jugador del juicio final tiene una cuchilla bastante bueno ya la cuchilla y en la espalda que más lleva lleva varias cosas ahí tiene como una artículo en el en el torso una bomba no sé qué serán pieles se llaman las esquinas en este juego especiales además de el tema de la cambio de apariencia también tienen algunas mejoras para los personajes en este caso estadística este es el personaje en malta el este personaje no lo tengo le da un 5% de ataque extra un 5% de crítico y inmunidad al control también otro 5% tenemos este que es veros este es uno de los personajes que se unió hace no tanto al juego uno de los últimos es como una mezcla entre un Aquaman construyente y un Aquaman futurista pues tenemos acá enfermeras de la miel Saraf este personaje tampoco lo tengo de hecho varios de los que están acá no los tengo tengo varios debo tener más de la mitad de los personajes como el 70% pero los más complicados de conseguir en el juego son justamente los que más tienen extrajes especiales o pieles en el juego bueno tenemos aquí entonces la enfermera el baterista pangda 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 no es pangda es pangda pangda y baterista donde está la batería se supone que tiene la los instrumentos para tocar la batería pero faltan los tambores ahí está el tambor ahí está haciendo su concierto después tenemos un reino oscura este es el personaje de Mozart también hay mejoras estadísticas me como que me de alguna manera me recuerda al personaje de Marvel la avispa algo parecido Virgen María Virgen María personaje de Gabriela este personaje tampoco lo tengo estos son todos los personajes los más nuevos me parece que la mayoría de estos se han incorporado este año al juego yo creo que es castigador del personaje está aquí una espada pero es una espada y es como una espada en forma de cruz un poco exagerado alguno de los de las dimensiones después tenemos aquí en Monster un conejo este es el personaje este personaje es como Rambo muy parecido a Rambo en este caso un conejo con metralleta aquí tenemos al Mech Maniac Dr. Vitas esta es Teresa también un personaje más bien nuevo un chula muy buena la animación también el baile y todo el tema con mucha gracia el baile en eso entonces y vamos acá este es Príncipe de Versia el personaje de Príncipe de Taza bastante bueno Príncipe de Versia Plata con su traje Bailarina de Año Nuevo debe ser algo una lesión a algún traje típico chino me parece Maltael este de nuevo tiene dos trajes entonces en este caso que esto que es esto un insecto es un insecto es como el escarabajo Pamela Hada de Dunhuang como vemos las mejores estadísticas también dependiendo del personaje Teresa de nuevo también tiene su otra piel adicional Tarnatus está bailando Michael Jackson con caminata no hizo la caminata la caminata lunar no sé que no la hizo pero hizo varios de los pasos de Michael Jackson no sé cómo se llaman exactamente esos pasos soy generis pero la caminata lunar sí lo vi como bueno está Natus entonces con un vaquero futurista con ese toque a los Michael Jackson ¿qué más hay? Akasha esta es la chica serpiente que vivo es uno de los personajes que he subido un poco la verdad es que no ha subido mucho el personaje en el juego a todo esto ahora se hizo una actualización y dentro de los cambios que se le hicieron se facilitaron algunas cosas respecto de la manera de subir a los personajes básicamente necesitamos para subir a los personajes de rango de estrellas cuando ya llegamos a los niveles legendarios necesitamos varias copias entre esas copias necesitábamos tener el mismo personaje y íbamos a subir una copia exacta de él repetida más tres otras copias de un personaje de la misma clase hay varias clases en el juego ahora se suprimió uno de la lo de la copia exacta y también pasa a ser una cualquier puede servirnos cualquier personaje de la misma clase en el fondo facilitaron un poco el tema con cuatro personajes de la misma clase y eliminando la necesidad de la copia exacta es bueno eso también porque facilita un poco el desarrollo de los personajes y con eso el avance en el juego este lanster lanster versión playboy hay un palo de golf el que ya tramposo templario oscuro este personaje no lo tengo barubel barubel este si lo tengo como una especie de hombre bestia hombre oso o tigre aquí en una versión peluche este se parece a uno de los juegos que también he subido algunos videos espero que es de pelea no de estrategia oportuno como este que se llama no me acuerdo como se llama pero sale una especie de peluche rosado así como este un panda creo que pero es medio rosado si no no recuerdo bueno barubel entonces con ese peluche acá tenemos diosa de la luz de la luna personaje elizabeth bastante bueno prinsetasa otro que tiene más de un traje acá versión guitarrista infernal algo así padrino de la roca se llama padrino de la roca no veo mucho la relación pero bueno padrino de la roca que le habría puesto la guitarrita infernal o algo algo así este es esio esio surfista le metieron creatividad a los desarrolladores del juego tenemos de todo un poco banquero tipo michael jackson surfista peluche diosas en el que hay por acá neferti que lo habíamos visto aquí está zamba jil la chica de la zamba baila incluso baila un poco de zamba ahí está no estaba en la animación del baile la princesa sirena pamela este es Arthur Olin bastante parecido a Aquaman a una de las versiones de Aquaman en su diseño original acá está con un régimen oriental tipo muy parecido a las representaciones que se hacen del héroe Wanyu en muchos juegos que tratan sobre la antigüedad de China de Android y de otras consolas o plataformas de juego la princesa guática Elizabeth no lo tengo este personaje DJ de tendencias personaje y llamas este sí lo tengo pero obviamente tengo el personaje no el skin de bloqueo Jack Serre esta creo que la tengo madre de la jambra no estoy seguro porque hay varias que son medias parecidas en el juego son como de las funciones de como de una serie extraterrestre o algo así Lilith una Lilith Vampira algo por el estilo Chica Conejita Sakura Siamas princesa persa otra persona principio de Persia y princesa persa en el juego estos personajes se consiguen a través de actividades básicamente me parece que por actividades se refiere a objetivos que se pueden realizar durante los eventos ya con algunos recursos que te van dando al participar cuando se activan eventos el juego como les decía se está actualizando constantemente y durante las actualizaciones se regalan algunas monedas etcétera por ir cumpliendo distintos objetivos jugando distintos modos y me parece que es una de las maneras principales de conseguir esta de estas tragedias especiales el señor el señor oscuro con Darth Vader de la galaxia algo así con algunos elementos adicionales es un personaje mefisto arilla un ramo de rosa un no es un una vasija con una flor y con una rosa novia del sueño novia del sueño tenemos cámaro cámaro es el personaje el skin se llama espléndido arruendo de San Valentín como vemos tenemos varios personajes varios skin acá ya de nuevo tan chica la chica serpiente hoy spring messenger templario oscuro y aquí está molón es como un samurai guerrero fantasma luna luna esta creo que la tengo como es como una maravillosa navidad claro justo iba a hacer la relación a la navidad y después está artemis creo que llega un sartén queda un sartén última fase de supervivencia gabriel como un mago de la caja este es otro de sus personajes como alien en el juego tomando el diseño tomando el diseño listo esta también la tengo esta es como la amazona que mostré al principio mostré en la zona de personaje la primera que tenía de hecho es el personaje que tengo con mejores estadísticas este es como un traje chino oriental por lo menos bailarina de explosión otra vez arturo que bueno traje me gusta traje de almirante pues esta esta es giana escarcha de la diosa catalina esta es la pirata que también mostré entre los personajes al principio estilo de verano esto es el único traje que tengo desbloqueado pero no tengo el personaje así nomás sakura piel rara no sé como desbloque este este traje esta piel le voy a decir algún regalo que se dio en algún minuto no me acuerdo debo llevar en este juego como un año la verdad es que últimamente he jugado bastante poco si he entrado de repente solamente reina ser este otro personaje alienígena tiene como una con alas pero solamente como los nervios arilla parece que esto ya lo habíamos visto un skin esto sería como un segundo camarón este también tenía un skin ya otro skin más rey de los boxeadores satanás del día del juicio satanás del día del juicio está bueno este se parece a Hellboy en su diseño original este lo tengo señor del infierno se llama personaje en el juego rey esqueleto también está bueno una especie de caballero una armadura de caballero antiguo como mola está bueno me gustó no lo había visto alguno de nuestro traje parece que una vez me metí así como la pasadita pero no bebé dulce es una gemónica max catillero del yerbo alas no inflamables afrodi la frutita creo que se llama el personaje en el julio el brujo persona que se llama este también lo tengo una chica con unas valletas es como una cazadora es como una versión femenina de van helsing de la película no sé si lo oí algo así como una cazadora de vampiros de hombres lobos les gusta cazar de noche en este caso caza zombies pero una cazadora y vamos nos quedan los últimos dos un mago un mago gracioso es como una es mago obviamente este personaje y si también lo tengo tengo el personaje no el traje obviamente y último día este también lo tengo este de la metralleta aquí viene con un traje como más ancestral y con su típica arma gigante un día y con eso llegamos al final no sé cuánto eran pero son como deben ser uno 50 esquinas especiales o 60 por ahí al parecer una importante parte del roster del juego tiene sus trajes especiales y bastante buenos los trajes por lo menos de mi punto de vista muy bien detallado están muy buenos los personajes uno de los fuertes del juego en cuanto a gráficos diría yo que el diseño de los personajes en cuanto a estalles es decir los escenarios de los combates son un poco simples pero igual cumplen su función de hecho la mayoría no están animados tampoco el fuerte diría yo que justamente está en los diseños de los personajes tanto en los personajes en los diseños originales y sobre todo en estas esquinas especiales están muy buenas me gustaron bastante bueno vamos a dejar el video hasta acá la idea era mostrar un poco a los trajes y bueno eso por si a alguno le interesa revisarlo a lo mejor se tienta y decide bajar el juego está bueno es tan bueno además en el juego en sí también tiene varias cosas interesantes es un juego estrategia por turnos una jugabilidad semi-automática podemos básicamente desarrollar a los personajes ubicarlos en el campo antes del inicio de la batalla tratar de buscar los complementos entre distintos personajes saber ubicar a los tanques adelante y todo el típico tema en cuanto a juego estrategia por turnos que se se organizan los personajes en fila unos adelante unos atrás etcétera un poco de tener conocimiento básico digamos de un juego de esta clase así que es un juego bastante interesante además no está empezado está bien vamos a dejar el video hasta acá estamos viéndonos en otra oportunidad con otro video vamos a dejar